cuando ella me lo pone en 4 yo ni lo toco ella se encarga de hacerme el tocotoc ahí va volando, un helipotero uno que sto matando ahí va volando, ella tiene 19.000 le echo a volar tu matando talerdo, 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 talerdo talerdo, talerdo, talerdo talerdo, 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 talerdo talerdo, talerdo En el helicóptero rapando bombasilla En el helicóptero rapando bombasilla En el helicóptero rapando bombasilla Yo soy en un avión pero no pongo visa No pongo pasas porque las vueltas se me frisa Ay se me frisa Ay ay se me frisa Quiero sentir guapo escapando de risas Al final lo quedamos solo y roto Llamamos cuatro cuerdas en el topo topo Al final lo quedamos solo y roto Llamamos cuatro cuerdas en el topo topo Al final lo quedamos solo y roto Llamamos cuatro cuerdas en el topo topo Al final lo quedamos solo y roto Llamamos cuatro cuerdas en el topo topo Cuando ella me lo pone en cuatro yo ni lo toco, ella se encarga de hacerme el toco toco. Ahí va volando, ahí va volando, un helicóptero no va que está matando. Ahí va volando, ahí va volando, ella tiene 19.000 y los chocolatos matando. En el helicóptero rapando bombesía. 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 ¡Suscríbete al canal!